Hola gente, ¿cómo están? Los saludos a su amigo, soy Camilo Ochoa y hoy pues les traigo un podcast más, un podcast de este mes de septiembre, este mes de donde México defendió su patria, donde México, Hidalgo y toda esa bola de cabrones defendieron los niños héroes y todo eso, y como dijo la Yerimo, atracas, hizo Hidalgo la campana, atracas. Este, pero eso ya es una historia vieja, ahorita están los madrazos, están los fragadazos, están los topones en Culiacán, Sinaloa, donde no pasa nada, donde todos los días veo las noticias y no pasa nada, pero está duro el enfrentamiento. Vamos a hablar y vamos a recordar al mini licenciado, a Damaso López Serrano, alias el Minilic, a hijado consentido de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Vamos a recordar quién es Damaso López Serrano, Damaso López Serrano nació, es nacido el 23 de noviembre de 1987 en Culiacán, Sinaloa, y a los 29 años de edad, el 27 de julio del 2017, se entregó a las autoridades estadounidenses, por sus siglas en inglés DEA, ¿por qué? Por órdenes de su papá, porque ya vieron una batalla que, donde quisieron pelear y quedarse con toda una organización, pues ya vieron que no le hicieron y decidió entregarse. Cuando vio que no pudo con Sansón a las patadas, dijo, no, mejor entrego, no vaya a ser, pues salió, salió chicoteado y fue y se entregó por la frontera de Caléxico y dijo, más vale irme de soplón, más vale irme a contarle a los gringos todo, cómo es la organización, ¿por qué? Porque si no, no me van a dejar ni panálisis, o sea, no voy a quedar ni panálisis, eso fue lo que debió haber dicho Damaso López Serrano, alias el Minilig, quien después se convierte para hacer su propio podcast, yo creo que ya todos vamos a hacer nuestro propio podcast, ¿verdad? Así como yo hice mi podcast, pero yo fui de los primeros, eso que no les quede la duda, yo fui de los primeros que salí hablando de mi vida, de mi historia, de lo que había pasado, de lo que había vivido, más no de lo que habían vivido todos los demás a los que conozco, porque conozco mucha gente, no tanto como el Minilig, que ya ven que el Minilig, uff, uff, ha soltado de todo un poco, de todo un poco menos de ellos, cómo es que de ellos no habla nada, ¿no? Pero en quién se convierte el Minilig, se convierte en Okran Leaks, vamos a esperar a todos los que agarran y a todos eso, a ver si hacen su podcast y después juntarnos todos para hacer un podcast y hablar de las indiferencias, de las diferencias, de todo lo que hay en ese mundo de lo que viene siendo el Okran, el mundo del Okran, como lo llama Okran Leaks, ¿verdad? ¿Por qué Okran Leaks? Porque, pues, ya él lo ha dicho, Okran al revés es narco. ¿Leaks? Pues, se entiende como Minilig, como el licenciado Damaso, pero vamos a recordar quién es Damaso López Serrano, un poquito antes de empezar con este podcast, y vamos con una noticia de Yuridia Sierra, vamos aquí a recordar esta noticia de Yuridia Sierra, de quién es el Minilig. Y bien, tras un supuesto acuerdo con la DEA, ya en otros temas, tras un supuesto acuerdo con la DEA, para fungir como testigo protegido, se entregó en la frontera con California, el narcotraficante Damaso López Serrano, mejor conocido como el Minilig. Tras su captura, tras la captura de su padre Damaso López, el licenciado, comenzó a disputarse el liderazgo, la herencia, pues, del cártel de Sinaloa, con los hijos de su padrino, el Chapo Guzmán, y su hermano Aureliano Guzmán Loera. El Minilig era conocido por exponer en redes sociales su excéntrico gusto por los felinos, los caballos, los relojes caros, las armas modificadas y adornadas con joyería, así como los entrenamientos a los que sometía a su grupo armado, conocido como Fuerzas Especiales Damaso. Las imágenes más recientes que circulan de él son de la supuesta fiesta de dos años de su hijo Damaso. Y se entregó él de manera voluntaria. En Washington, allá se encuentra mi compañera Fernanda Payán, con más detalles de lo que sucederá con el Minilig en las próximas horas, días y semanas. Fernanda, te saluda, adelante. Buenas tardes, Yuri. El presunto narcotraficante Damaso López Serrano, alias el Minilig, hijo y sucesor de Damaso López Núñez, el licenciado y ahijado del Chapo Guzmán, se entregó ayer en horas de la tarde a la DEA, agencia antidrogas de los Estados Unidos. Esto fue en la frontera entre California y Mexicali, donde permaneció resguardado durante las últimas dos semanas. En estos momentos, el Minilig se encuentra todavía bajo custodia de la DEA y espera ser trasladado a algunas de las cortes para testificar. Según fuentes extraoficiales, el Minilig puede ser considerado como un testigo protegido para las autoridades estadounidenses. El Minilig también obtuvo una orden de aprehensión en su contra el 19 de octubre del 2016 por parte de la Corte del Distrito Sur de California, lo cual podría ser esta, una corte que lo podría llamar a testificar. Uno de los cargos que llama la atención es que el Minilig realizó tráfico de drogas a los Estados Unidos, lo cual podría ser los cargos más llamativos que se podrían leer en la corte aquí en los Estados Unidos. Esa es toda la información que tenemos hasta el momento, Yuri. Volvemos con usted. Muchas gracias, Fernanda. Estaremos al pendiente. Muy buenas tardes. En Sinaloa, allá está Jesús Bustamante. Adelante, Jesús, al aire. ¿Qué tal, Yuri? Saludos desde Sinaloa, donde se mantiene todavía la incertidumbre de saber qué pasará en esta lucha que se había iniciado entre los Damaso y los hijos de El Chapo por el control del cártel del Pacífico, o si esto pudo haber sido un factor determinante para que Damaso López Serrano, el hijo del licenciado, se entregara a las autoridades en Estados Unidos. Primero fue una guerra que iniciaron los Beltrán Leiva. Posteriormente continuaron los Damaso. Ha dejado más de 900 muertos tan solo este año en la entidad. Las autoridades en Sinaloa no se han pronunciado al respecto. Se desconoce si finalmente la violencia se pueda reducir luego de que se entregara Damaso a las autoridades, o si alguna otra persona o grupo puede desafiar a los hijos de El Chapo, quienes intentan a toda costa conservar el poderío que les dejó su padre. Yuri, el reporte desde Sinaloa. Gracias, Jesús. Muy buenas tardes. Y pues, señores, aquí en Infobiles nos dice, todo cartel de Sinaloa sí fue la operación que terminó con la condena del Minilic en Estados Unidos. Todo inició con la identificación de una cédula local en territorio estadounidense por los hechos, pero los hechos se escalaron. Damaso López Serrano, alias El Minilic, fue capturado luego de una operación que inició siendo investigado como un grupo local en Estados Unidos, pero durante una investigación que duró varios años se obtuvo información sobre el cartel de Sinaloa. Actualmente, el Minilic, hijo de Damaso López Núñez, el licenciado es testigo protegido luego de declararse culpable y ahora colaborar con las autoridades, recientemente ha revelado detalles sobre la facción de Los Chapitos, lo cual es considerada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. A finales del 2011, yo inicio una investigación de lo que en un primer momento fue identificado como una célula pequeña en National City y Chulavista en California. Sin embargo, las averiguaciones indicaron que las drogas que eran suministradas por el cartel de Sinaloa, por lo anterior, la investigación se elevó a términos internacionales, lo que dio a conocer como resultado el aseguramiento de 1.300 kilogramos de metafentaminas, más 2.200 kilogramos de cocaína, además de más de 17 toneladas de marihuana, también fueron intervenidas alrededor de 250 llamadas telefónicas. Cuando López Serrano fue condenado, ya se identificaba al cartel de Sinaloa como uno de los grupos más prolíficos, poderosos y violentos del mundo. Las acusaciones del Distrito Sur de California, en este caso el del Minilig, marcó la conclusión de la cuarta fase de investigación de cinco años en total, que en total ha resultado en cargos contra más de 125 personas y ha tenido un impacto significativo en las operaciones mundiales del cartel de Sinaloa. Fue parte del comunicado del Departamento de Estados Unidos en el 2018. Durante las averiguaciones, también se identificó a Iván Archivaldo Salazar, alias el chapito, pero la acusación incluía diversos nombres entre los que estaban los hijos del Mayo Zambada, Ismael Zambada Sicairos e Ismael Zambada Imperial. Como parte de las investigaciones, las autoridades estadounidenses arrestaron, procesaron previamente a otro hijo del Mayo Zambada, a Serafín Zambada Ortiz. Por su parte, el Minilig era el encargado del transporte y distribución de diversas drogas de México a Estados Unidos. Además, declaró que poseía armas con la intención de ayudar al cartel de Sinaloa. Por su parte, con la intención de ayudar al cartel de Sinaloa, López Serrano se integró a las actividades del grupo criminal por invitación de su padre. Asimismo, el mismo Minilig confesó que fue el responsable de ordenar más de 20 secuestros en contra de rivales de grupo criminal, así como más de 15 asesinatos, señores. Sin contar, bueno, ahorita vamos a eso, sin contar, sin contar el asesinato de Javier Valdés, quien fue atacado el 15 de mayo del 2017, el periodista Javier Valdés, fundador y creador de Río 12, por el cual se está pidiendo la extradición a México. ¿Para qué? Para que cumpla con eso. Entonces, yo no entiendo, yo no entiendo por qué no pueden venir a a México a pagar esa condena que deben, ¿no? No entiendo, no entiendo yo. Pero bueno, a ver, ¿quién es Minilig? Ya lo vimos, es Damaso López Serrano, hoy es el Minilig, la mininena, pues ya ven, ya se acuerdan que también ya del Paribus, ya lo aceptó, aceptó el Paribus. ¿Quién es compadre de él? Arley Pérez, el cantante Arley Pérez es compadre del Minilig y en un podcast del Minilig dice Hola amigos, es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes trayéndoles otro episodio más para que conozcan más a fondo cómo es que funciona este mundo del Okran, ya que mucha gente tiene una idea muy vaga o muy errada, ya que solo escuchan chismes o corridos y se imaginan que esa es la realidad y no es así. Esto está muy alejado de la realidad, por eso es que aquí tratamos de decir las cosas tal cual y como son y por eso el episodio de hoy tratará acerca de algo muy reciente aunque también habrá cosas históricas de hace varios años pero a lo que me refiero es que trataremos de de dimensionar y de explicar lo que se puede dar o lo que podría pasar como consecuencia de lo que sucedió el mes pasado. Hablo de lo del güero y el yoma y todos los componentes que forman parte del juego pero antes que nada como ya lo ya lo notaron tenemos un juguete nuevo y le quiero dar las gracias a mi amigo Arley por haberme enviado este regalo muchas gracias 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 compadre porque su amigo Arley es su compadre Arley el cantante Arley Pérez creo que así se llama Arley Pérez ahí está donde le regala ese monitor para que ya nosotros ya pedimos cuatro cámaras también ya pedimos cuatro cámaras de las ya nosotros también pedimos a nuestros padrinos cuatro cámaras Os Bot Taylor Os Bot Taylor vamos a esperar a que nos lleguen si si el mini league le dio su compadre Arley Terán Arley Pérez Arley Terán era una artista Arley Pérez este por qué por qué nosotros para que digan que si tenemos padrinos si no las compramos nosotros aquí hay con queso este otra cosa para que vean que el mini league ahí dice que Arley Arley su compadre Arley le mandó a regalar ese monitor para que vean quien era el compadre del mini league Arley Arley Pérez este oye tú Corcaran Leaks ahora sí ve y tópale a Culiacán ahorita que están duros los madrazos ve y tópales ahorita puedes recuperar el dorado por qué porque después de que hiciste tu cagadero y todo eso y que te corrieron a la poca familia que te quedaba en el dorado y en Culiacán pues ahorita ya es cuando ahorita te están esperando para que vayas a toparle mijo te están esperando para que vayas a toparles ahorita que puedes a lo mejor es cuando puedes recuperar otra vez el dorado este ese es Ocran Leaks el mini league junto con su hermano Jesús como que ya lo mencioné en otro podcast donde Jesús también está involucrado ahí en en el en el formato ese que hacen de Ocran Leaks entonces dicen quiero que vean esto donde él dice que tal amigos bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast donde hablamos sin filtro sobre lo que realmente está pasando en Sinaloa el día de hoy como ya lo vieron en el título del episodio donde hablamos sin filtro hablar sin filtro es sin capucha y sin distorsionar la voz ser tú ser tú así como eres así como soy yo porque tener miedo al salir y mostrarte si ya todo el mundo sabe quién eres no hablas más que de los chapitos mal ahorita pues ya ya estás hablando mal hasta del gobernador ¿no? ¿por qué? porque estás pidiendo tu extradición claro tienes que hablar mal de la gente que habla mal de ti de la gente donde tú la has cagado y no has aceptado ¿por qué nunca sacar un podcast donde tú hables de las pendejadas de las cagadas que hiciste tú de las que hicieron ustedes como damazos como los licenciados ¿por qué siempre defender a los licenciados en todo episodio que sacas? nunca se ha visto que hables mal de ellos yo le he cagado y yo le he dicho yo la cagué le he cagado en esto le he cagado en esto le he cagado en esto y la seguiré cagando pero hay que aceptar eso es sin filtros eso es mostrarse el como es uno no el detrás de una máscara no el distorsionando la voz entonces mi hijo va y tópele ahorita Culiacán que ahorita puede va y tópele para que pueda recuperar lo que ha perdido vamos a ¿quién es el quien ha estado financiando a Culiacs? cuando Minilic cae esto es información de un mando del centro penitenciario ya saben que mi léxico es muy malo penitenciario de cuando metieron al penal de San Diego cuando metieron al penal de San Diego Metropolitan Correction Center ahí una persona que conoce al licenciado al Minilic habló de ellos donde sostenía una relación íntima con otro preso que estaba ahí junto con él que eran dedo los dos que los dos ya están libres ahorita y es quien está financiando al Minilic ¿por qué? porque no tiene ni en qué caerse muerto o sea se quedó sin sin pues anda Triquitraques Marinela Troniquis Troniquis Triquitraques Marinela y quien lo financia pues ya vieron que su compadre Arley Arley Pérez le regaló un monitor y qué bueno ¿no? qué bueno estás mejorando muchísimo tu tu formato pero muéstrate sin filtros como dices tú es el único lugar que decimos las cosas sin filtros decirles sin filtros es quitarte la capucha mostrarte como eres así como yo sin miedos a mí me vale gather yo ando aquí corriendo también el mismo peligro el mismo riesgo que corres tú también lo corro yo y cuál es el problema aquí andamos mira sin capucha sin filtros este donde tú y tu hermano se ponen una capucha y empiezan a hablar 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 yo hablo así sin las capuches y sin nada de eso entonces esa persona que sostenía relaciones íntimas con el minilig ya aceptó lo del paribus y todo eso o sea donde la gente pues no le quede duda que es la nena que es la nena la mini nena entonces ahorita es cuando puedes ir a Culiacán te están esperando para que vayas a toparle hijo a ver si muchos como decías tú que eras dueño del dorado que tú eres el único dueño del dorado pues ahora sí vaya a recuperar lo que es suyo a ver si puede ahorita que están duros los fregadazos allá y que es lo que estabas esperando que se viniera eso para tirar más mierda entonces váyase a aturarle que lo están esperando señor a ver si muchos huevos o quiere que le preste así de fácil entonces pues ¿quién es Okranlix es el Minilix es Damaso López Serrano que nació el nacido el 23 de noviembre de 1987 en Culiacán Sinaloa fue a los 29 años de edad el 27 de julio del 2017 se entregó a las autoridades después de que el 5 de febrero del 2017 explotara una guerra que pensaron ellos que le iban a ganar cuando se declarara una guerra junto contra los menores y pues eso fue el 5 de febrero del 5 de febrero al 27 de julio fue lo que duró porque luego agarraron el papel y pues luego luego él fue y se entregó y se acabó y que es lo que vino a ser a sacar un podcast para sacar todo su coraje para sacar todo ese dolor que él trae y pues lo único que hace es seguir hablando todo a favor de ellos y nada en contra de ellos o sea todo es a favor de ellos nada en contra de ellos y puro en contra de los que han sido sus enemigos de los que han sido sus rivales de los que han sido de los que lo han hablado mal de él o sea ahorita hasta del gobernador Rocha Moya porque estás pidiendo la extradición de una persona de un crimen que él cometió entonces pues señores ese ni más ni más ni menos es Ocranlix Damaso López Serrano Jesús López Serrano los hermanos licenciaditos este pues hijos de Damaso López Núñez alias el licenciado quienes fueron parte del cartel de Sinaloa y quienes quisieron apoderarse de toda una organización y pues ahí están las consecuencias ahorita pues que está la guerra en Culiacán es cuando lo están esperando para que vaya a toparle para ver si ahora se recupera lo que perdió saludazo bendiciones a toda mi gente y esténse pendientes que viene otro más bueno todavía pero ahí está cuando él estuvo en el centro cuando él estuvo en el penal de San Diego en el centro de San Diego que estuvo como testigo protegido que estuvo como dedo hay un área donde meten a todos los que son dedos y ahí había una persona que es el papá de él una persona fuerte una persona de palabra pero pues el minilig no una persona que ahorita es quien tuvo pues le gustó el minilig pues se cayó le gustó el minilig empezaron a tener una relación íntima y pronto revelaré el nombre de la persona y esa persona es quien lo está financiando económicamente porque pues anda triquetraques es marinela así de fácil saludar sus bendiciones las y las las